Buenos días, bienvenidos y bienvenidas todos y todas aquí a este espacio del pabellón de venezuela en la 19 feria internacional del libro de venezuela 2023 hoy vamos a hacer un balance de lo que fueron estos 12 días de filven aquí en esta zona del laguito del círculo militar y para ello los dejo con el ministro del poder popular de la cultura ernesto villegas poljack muchas gracias muy buen día aquí estamos un poco agotados pero muy felices muy contentos por esta jornada exitosa que ha concluido con la primera parte de la decimonovena feria internacional del libro de venezuela digo la primera parte porque se trata de la feria en caracas pero esta edición número 19 comienza a partir de enero próximo a itinerar por todo el territorio de venezuela vamos entonces con nuestro país invitado de honor colombia y nuestros escritores homenajeados escritoras homenajeadas a recorrer todo el territorio nacional con la fiesta del libro y la lectura pretexto excelente para la visibilidad de todas las disciplinas del arte así que no es un punto de llegada sino un punto de partida esta decimonovena feria internacional del libro de venezuela realizada en estos 12 días acá en el laguito del círculo militar de caracas nos complace registrar la asistencia de 200 mil personas de todas las edades 12 días y en todas las actividades desarrolladas en el marco de la feria que no se circunscribió al recinto ferial hemos ido junto con el ministro de las culturas las artes y los saberes de colombia hasta el barrio nuevo horizonte cerro arriba en la parroquia sucre de catia allí en la escuela nacional nuevo horizonte hemos compartido con toda la comunidad especialmente con descendientes inmigrantes colombianos especialmente de la zona de palenque el primer pueblo de esclavizados libres del continente americano san basilio de palenque también llegamos hasta la parroquia san agustín y fuimos hasta la comuna el panal 2021 en la parroquia el 23 de enero de modo pues que no se trató de una feria encerrada solamente en el recinto ferial sino que también fue barrio adentro y ese es el modelo que hemos de seguir ahora en el ciclo de los capítulos regionales que se inicia a partir de enero próximo estuvimos por supuesto en san agustín lo mencioné en el huahuancó de colores en el barrio marín y allí asistimos a un concierto hermoso de una agrupación afrovenezolana y de otra afrocolombiana con vileza mi que quiere decir mis amigos en lengua palenquera y están invitados a venir en una segunda oportunidad ahora en el 2024 bueno la mayor asistencia fue de mujeres 52% de las personas que acudieron a nuestros espacios fueron del género femenino 48% del sexo masculino 48% de jóvenes y niños 32% adultos mayores y el 30% de edades indefinidas es decir de cabellos pintados adultos mayores y los mencionen sí sí bastante quiero también expresar nuestro agradecimiento a una serie de instituciones que colaboraron con el desarrollo exitoso de esta feria internacional del libro comenzando por el ministerio del poder popular para el transporte que estuvo permanentemente a través de la empresa sitza sirviendo con autobuses a la estación ciudad universitaria y este lugar el laguito a la gobernación del estado amazonas nuestro estado invitado especial que se echó al hombro a los artesanos artesanas que vinieron aquí a compartir con los caraqueños y caraqueñas y con nuestros invitados internacionales su muestra de artesanía su gastronomía la hermosa presencia de nuestros hermanos de los pueblos originarios también a pedevesa empresa petrolera del estado venezolano advanta producciones sobre eventos producciones a la dirección de protección civil el cuerpo de bomberos del distrito capital por supuesto a los medios de comunicación que han dado una cobertura excepcional a esta feria quiero agradecer a todos los medios privados públicos alternativos comunitarios a las personas que desde sus cuentas en redes sociales reportaron las incidencias de la feria no quiero mencionar a ninguno para no dejar a nadie por fuera pero gracias gracias medios de comunicación incluyendo a los medios colombianos que la señal colombia verdad transmitió rtbc colombia transmitió las incidencias de esta feria especialmente a propósito de la visita de el presidente gustavo petro quien vino a presentar aquí su libro una vida muchas vidas hemos tenido muchas ferias 18 anteriores en las que hemos contenido junto con la feria un pabellón infantil esta es la primera en la que un gran pabellón infantil ha contenido una feria porque estos espacios hermosos del círculo militar de caracas son primordialmente para los niños y habíamos tenido muchas ferias con un presidente fundador de esta feria el comandante hugo chávez luego el presidente nicolás maduro moros que ha asistido a inauguraciones y clausuras pero es la primera vez que a esta feria asisten dos presidentes queremos agradecerle al presidente de colombia su presencia como autor y en general a colombia como país invitado de honor me acompañan en esta comparecencia la embajadora de suráfrica lindigüe más seco cierto el excelentísimo embajador plenipotenciario de colombia bilton rengifo y es que colombia le entrega a suráfrica el testigo porque seguirá colombia siendo nuestro país invitado de honor a lo largo de los capítulos regionales de la feria pero la próxima feria la número 20 que se instala el año entrante tendrá como país invitado de honor a suráfrica y estamos felices de recibir esa presencia surafricana en coincidencia fíjense ustedes en coincidencia con los 30 años de la finalización del apartheid en suráfrica que se cumplen en 1994 un aplauso para nelson mandela un aplauso para el pueblo surafricano que se quitó de encima el apartheid y fíjense ustedes qué bonito cuando la escuchen ustedes hablar como nuestra querida embajadora menciona ese hito como la conquista de la democracia en suráfrica porque antes de 1994 también supuestamente había una democracia pero una democracia que no contemplaba la mayoría del color de piel de nuestra embajadora es decir una democracia con apartheid que no es democracia y esa es una lección para el presente sociedades que se erigen como presuntas democracias pero que se fundamentan en un apartheid y que terminan en genocidio como el que está en curso en este momento en palestina al que le caiga le chupa bueno pero no es momento de hablar de ese tipo de cosas es más bien momento de celebrar la vida porque esta ha sido una jornada por la vida el acto de leer nos ha reencontrado la escritura la creación literaria la confluencia de las artes han reafirmado el camino de vida que tiene venezuela con su compromiso permanente con los derechos culturales de su pueblo hay algunos que no entienden o no quieren entender la importancia de este tipo de actividades y podrán tratar de contraponerlas al ejercicio de otros derechos yo me remito al gran Federico García Lorca aquí está Javier García que viene de España es uno de nuestros escritores invitados con un libro muy interesante sobre China García Lorca decía medio pan y un libro porque no solamente el cuerpo del ser humano demanda alimento es verdad hace falta resolver las necesidades materiales de los seres humanos pero esas necesidades materiales si no hay una satisfacción de sus necesidades espirituales son absolutamente incompletas el resto de los miembros del reino animal se satisfacen con sus necesidades materiales pero el ser humano se distingue del resto del reino animal precisamente porque tiene necesidades espirituales que otros miembros del reino animal no tienen los conejitos los monitos los burritos las arañas no necesitan leer un libro no se emocionan con una música no pueden llorar ante una ópera no pueden disfrutar del acto de creación de una pintura o de una escultura eso está reservado para el ser humano y la inversión pública en este campo es en defensa de los derechos culturales de nuestro pueblo no es un dispendio no es un gasto es retribuirle al pueblo lo que el pueblo significa el pueblo es la cultura y el pueblo venezolano se ganó en los momentos más difíciles su derecho a tener su feria internacional del libro de Venezuela y a que itinere por todo el territorio nacional así que nos vamos por toda Venezuela con esta feria internacional del libro yo antes de darle la palabra al compañero Raúl Casal que tiene los números de la feria hay números sobre las obras más vendidas y otros números más pero yo antes de eso quiero invitarlos e invitarlas a acompañar a Armando Carías uno de nuestros invitados escritores homenajeados es el escritor homenajeado en vida los otros son Domingo Alberto Rangel y Carmen Delia Bencomo además de las dos escritoras palestinas Eva Abunada y Adania Schivel pero Armando además de ser periodista escritor dramaturgo director de teatro fundador del teatro El Chichón en la Universidad Central de Venezuela y de Comunicalle y ahora de Tremenduras Armando construyó un barco aquí en las riberas del laguito del círculo militar se le ocurrió construir ese barco allí para celebrar los 200 años de la batalla naval del lago de Maracaibo y dio una hermosa batalla por la creatividad y la ternura de nuestros niños al establecer ese barco como escenario de actividades lúdicas de narraciones de escenificaciones teatrales de actividades infantiles y entonces nosotros nos hemos arrogado la potestad de reconocerle a Armando además de todas esas cualidades ya enumeradas el grado de capitán de ese barco infantil así que vamos a proceder a colocarle sus charreteras aquí tiene su gorra capitán capitán Armando Caría felicidades muchas gracias buena mar buen viento buena brisa y buena mar bueno con ustedes Raúl Dimas Casal Dimas Raúl Nicolás Dimas Raúl Nicolás muy buenos días bueno es un gran placer estar con ustedes con la prensa para los ejes temáticos todos se cumplieron se realizaron de manera como estaba previsto actividades para en homenaje a Carmendelia Bencomo Domingo Alberto Arangel y Armando Carías incluimos también los homenajes a Padel hermanos editores y la biblioteca nacional por sus 190 años tuvimos jornadas profesionales que se realizaron el encuentro de editores internacionales una extraordinaria una extraordinaria participación especialmente de los editores internacionales que mostraron una parte de su de su experiencia como editor en su país y como trabajan en áreas internacionales se dio un encuentro de libreros y homenaje a libreros venezolanos y algunos vamos a decir venezolanos porque Walter Rodríguez era venezolano aunque nació en Uruguay este Raúl Ventacur el sí venezolano y otros compañeros que fueron extraordinarios libreros al que le dieron un homenaje sincero una mesa de negocios que una ronda de negocios que se dio entre los editores internacionales y nacionales y que se dio el día sábado estaba previsto para que se hiciera nada más medio día terminó siendo todo el día y continuó durante toda la feria es un es un reporte alentador porque había hay un gran interés debo participar debo decir que en lo personal en lo particular el perro de la rana no estuvo ni montado y la estuvieron eso como editorial del estado pero estaban atentas en todas las en todas las semanas entonces hasta el último día nos estaban pidiendo libros para editar en Colombia específicamente el libro de de Laura Antillano las cartas de Laura Antillano con el de poeta nadaísta Arango y un libro que está aquí en la mesa que se llama entre que caben cien la salsa importa mucho en Colombia ¿no? así es ¿dónde está el libro? por ahí está ya se lo voy a mostrar los foros la ilustración el cuerpo del libro bueno un foro que fue que lo inauguró Luis Brito García que es sobre periodismo y narrativa dedicado a Gabriel García Márquez y finalizamos ayer con la presentación de los reportajes de que escribió en Venezuela Gabriel García Márquez por la editorial Saber se dieron varios encuentros nacionales que fueron el quinto coloquio este internacional quinto coloquio de literatura infantil y juvenil esto fue internacional un quinto encuentro de formadores de lectura de plan nacional Manuel Badel y un encuentro de experiencia lectora de las redes de bibliotecas entre las actividades académicas se dio un seminario de cronistas y ensayistas esto fue un seminario internacional con participación de diferentes países Colombia Cuba Venezuela Guatemala taller sobre los derechos de autor que SAPI dio una extraordinaria labor para promover el conocimiento sobre el tema de derechos de autor y que vamos a revisar porque muchas de estas transmisiones que hacemos nosotros por YouTube nos la han digamos algunas nos la han sometido a la han detenido nuestras transmisiones por reclamo de derecho de autor y además hasta paradójicos por ejemplo el la presentación del presidente Gustavo Petro no se puede ver porque hay un reclamo por las melodías Gloria al Bravo Pueblo y por la melodía del himno nacional de Colombia es decir es un poco un poco extraño todo esto lo que está sucediendo con estas con estas plataformas no el coloquio internacional hicimos un coloquio internacional de narrativas de fronteras identidad y descolonización especialmente en fronteras en fronteras que está nuestro occidente y al oriente de Colombia nuestro occidente y el oriente de Colombia con numerado no hay algunos que vinieron que vinieron de 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 diferentes especialistas diferentes de los pueblos originarios narradores hubo se dio unos festivales de narradores orales poesía de la calle y un ciclo de cine de Amazonas Colombia y un homenaje a Román Chalbot una muestra museística escultórica de entre Fernando Botero y Francisco Narváez gracias a los auspicios del del museo de arte contemporáneo Armando Reverón y la galería de arte nacional se dio una gallera tuvimos una gallera embajador que es con el bajo el lema la palabra como arma y esa gallera fue entre freestyle raperos y decimistas los que estuvieron en el tema de freestyle espero haberlo pronunciado bien en inglés están los ganadores Scar que es Sebastián González de la liga de Miranda y en décima el poeta cusmero Enrique del Carmen Villones del estado Sucre vinieron de diferentes estados para este festival esta gallera esto fue una iniciativa que hicimos a propósito de la literatura oral los premios y bienales nacionales que realizamos durante el año el año pasado y este año fueron entregados primero entregamos el premio nacional de dramaturgia el 13 de noviembre que es el día nacional del teatro en Venezuela y procedimos a dar la bienal de literatura de 2022 y de 2023 algunos los que ya han sido editados por Monte Ávila entre ellos están la de Arjimiro Gabaldón José Vicente Abreu Lidia Franco Farías Orlando Araujo Manuel Felipe Rugeles el el de el que hablaba del premio de dramaturgia es la bienal César Rengifo que es ensayo teatral académico literario y la hicimos para este año por el centenario la bienal nacional de literatura infantil y juvenil Carmen Delia Bencomo que esta se hizo en coedición Montevila la hizo en coedición con el fondo editorial del IBIME y por último la sexta bienal nacional de literatura Rafael Zárraga para este año todavía quedan tres bienales por declarar su veredicto programación artística 28 integrantes artísticos con el grupo de Tu Roxito con Viles Amí y numerado de palabras este último está integrado por 15 niños un concierto binacional con la pianista Teresita Gómez por Colombia y Yomar Narváez por Venezuela en el centro nacional de acción social por la música que se realizó el viernes 10 de noviembre la maestra la maestra telecita también se desplazó hasta Valencia y allá y se hizo que se afinara un piano para hacer el concierto respectivo en que teatro fue teatro municipal de Valencia donde por cierto teatro municipal de Valencia donde hay un busto de Nelson Mandela muy bien nada es azar y el concierto de la agrupación con Viles Amí como lo dijo el ministro en Guabanco de Colores ubicado en la parroquia San Agustín el día 10 también de noviembre ese día fue un día muy festivo después de la inauguración música también la visita del ciudadano presidente de la república de Colombia Gustavo Petro presentó su libro una vida muchas vidas y tuvimos actividades literarias 377 actividades literarias en realización de streaming dice aquí 140 prometemos que nos están contando la del canal cultura actividades infantiles 109 actividad artística 154 actividades de la plataforma de YouTube 64 las actividades más vistas en las redes sociales las palabras del presidente Petro Cecilia Thoth en concierto la presentación del libro Entrevista Diosdado Cabello Rondón de José Vicente Rangel El bautizo de la novela El mar que me regala de Jorge Rodríguez y la Superliga Freestyle se están disputando ahí todos ellos ahora le voy a dar la lista de los libros más vendidos cada día teníamos un día amanecía uno otro día amanecía otro y así iban hasta que llegamos al final hasta última hora y este es el cuadro que quedó en primer lugar quedó El mar que me regalas de Jorge Rodríguez Gómez de la editorial La Cirema le siguió inmediatamente Happy Miguel Ángel Pérez Pirela Montable Editores y La iguana una coedición el tercero Entre que caben 100 libros de salsa o sobre esa salsa ahí está de nada a la orden a la embajada muy bien y Diosdado Cabello en el cuarto entrevistas de José Vicente Arangel del Perro y la Rana le siguen de quinto Embusterías del Llano Venezolano y Otros Cuentos de Caminos José Daniel Suárez Hermoso del Perro y la Rana Discurso al pie del Hemiciclo Taren William Saab de Montable Editores Fotografía en Venezuela cuatro décadas Laura Antillano un libro de crónicas ensayos artículos que ella realizó durante un buen tiempo en su vida y que tras digamos que Rodrigo Benavides Premio Nacional de Fotografía estuvo detrás de este de este libro para que se publicara y para la bibliodiversidad todos los temas son bienvenidos bueno se publicó este libro y tuvo sus resultados en el cuadro de los 10 País Mantuano ensayos de filosofía de Cire Marronaque en clave de historia de línea Ana Márquez Ugueto de noveno feminismo y ética nuestra americana de Virginia Aguirre y de décimo obra incompleta de Salustio González Rincones vamos a mencionar los tres libros más vendidos esto que mencioné son las novedades pero también hay otros libros que han sido los más vendidos que no son novedades están fuera de las novedades y el primero fue por qué se ha reducido el territorio venezolano de Arle Herrera el segundo historias del paraíso de Gustavo Pereira y el tercero ensayos de comprensión histórica de Venezuela de Federico Brito Figueroa y con esto culminamos con esta mención de los de los libros más vendidos en la feria sin duda este yo creo que los lectores me preguntaba un escritor que veía que sus libros subían y bajaban es que la oferta fue bastante alta de parte de parte de nosotros unos casi unos 200 títulos nada más en nosotros en el en el la plataforma del libro y la que existía en el en las editoriales internacionales y nacionales la verdad es que generó una una muy buena experiencia para los lectores en la toma de decisiones en que van a leer este fin de año entonces ministro usted me dice yo le digo bueno creo que me faltó decir lo de la feria del libro infantil no lo dije bueno nuestro escritor homenajeado Armando Carías nos ha propuesto y nosotros le decimos que sí que organicemos para el año entrante una feria del libro infantil de modo que el libro infantil no tenga que competir en desventaja con el libro adulto porque el libro adulto tiene digamos una visibilidad que le cuesta tener el libro infantil entonces preparemos Armando ve preparando el barco impermeabilizando el barco para que no le entre agua y navegaremos entonces por el libro infantil el año entrante vamos entonces a ofrecerle si no le vamos a dar la palabra a los embajadores y a las editoriales a la editorial en homenaje a la Valentina de 10 días bueno para nuestra casa editorial va de los hermanos editores un gusto embajadora embajador y han sido 11 días han sido 11 días de trabajo continuo 12 12 hemos estado presentando nuestras novedades editoriales sin duda alguna los libros se escriben para unir a las personas pero también son nuestra nuestra mejor defensa contra el olvido y la fugacidad en ese trabajo en ese propósito seguiremos con nuestros próximos 50 años mirando hacia el centenario y siguiendo publicando textos para seguir participando y convocando a lectores y lectoras de Venezuela y a todas partes del mundo en nuestra fiesta de la cultura que sin duda alguna esta decimonovena edición creo que ha sido una muy especial de un gran éxito y agradezco mucho al país invitado de honor Colombia porque nos ofreció bueno desde la clase magistral de su presidente a todos sus autores intelectuales que nos acompañaron y nos enriqueció culturalmente como país en esta hermandad colombea-venezuela agradezco al ministerio de la cultura por el homenaje y la distinción que nos han hecho a nuestra casa editorial y agradezco el acompañamiento de esta fiesta de cincuentañeros con Armando Carías no pude haber tenido un mejor compañero y capitán de barco en esta feria así que muchísimas gracias a todo el equipo del Centro Nacional del Libro que hacen posible esta fiesta los trabajadores los fotógrafos toda esa gente que lo veíamos por ahí con su camisa de filmen recorriendo este enorme espacio que es el laguito y que bajo este sol que nos acompañó afortunadamente también de alguna manera en esta feria llevamos adelante esta decimonovena edición misión cumplida lo logramos y felicidades y que bueno ahora nos vamos por todo el país siguiendo la fiesta del libro y de la cultura gracias Valentina mira hubo 67 expositores nacionales y 28 internacionales ¿verdad? ¿sí? hay que agradecerle de verdad a los trabajadores y trabajadoras de todas las instituciones del Ministerio del Poder Popular para la Cultura las editoriales el Perro y la Rana Montevil Editores Latinoamericanas Biblioteca Ayacucho Librerías del Sur Distribuidora de la Cultura Misión Cultura la Compañía Nacional de Música Compañía Nacional de Teatro y no los sigo aburriendo mencionándole la Biblioteca Nacional institución homenajeada porque son 28 entes adscritos pero a todas y a todos felicitaciones nuestro agradecimiento y a los chamos de Chamba Juvenil que se incorporaron también a la labor de guía muchas gracias los esperamos muy pronto en la próxima feria rápidamente ¿qué nos dice el capitán antes de darle la palabra a nuestros embajadores invitados? Bueno desde mi nueva investidura de capitán quiero citar a otro viajero que es el principito ¿verdad? porque en el pabellón infantil llamado el barco de la lectura libertaria no solamente hubo niños de edad hubo niños de corazón y de alma y la cita que yo siempre hago o suelo hacer es la dedicatoria que hace Antoine Saint-Exupéry referida a la infancia él dice todas las personas mayores han sido niños antes niños y niñas antes pero pocas lo recuerdan ese pabellón infantil fue un reencuentro con la lectura pero también el reencuentro con la infancia porque qué hermoso era ver adultos sentados en la grama jugando a la lectura porque la lectura se disfruta es un juego y yo pienso que el gran éxito desde el punto de vista de mi posición como creador para la infancia el gran paso que hemos dado a nuestra oportunidad ya usted lo mencionó ministro es decir el pabellón infantil ha logrado un espacio privilegiado maravilloso hermoso poético en sí mismo y emblemático por ser alegórico es una de las naves que hace 200 años nos dieron la libertad la consolidaron con cañones con fusiles y este año es con libros el simbolismo que representa la libertad en este caso en manos de nuestro futuro y de nuestro presente que es la infancia bueno nos queda la embajadora de Sudáfrica y la embajadora de Colombia vamos a pedirle que sea la embajadora que es la dama la que intervenga primero buenos días a todos thank you very much for inviting us here and also an honor to receive on behalf of South Africa the accolade to host the 20th edition of Philven in 2024 which will coincide with 30 years celebration of democracy in South Africa en primer lugar muchísimas gracias a todos los presentes y quiero recibir con gran honor en nombre de Sudáfrica pues el testigo para celebrar la edición número 20 de Philven en 2024 en un marco referencial histórico para nosotros que tiene que ver con los 30 años de celebración de democracia en Sudáfrica South Africa stands ready to come and showcase her capacity her unity in diversity her diverse cultures celebrate also the 11 official languages that she has and so we'll be bringing a plethora of different authors poets those right biographies gastronomies artists and just to paint Venezuela South Africa in 2024 si Sudáfrica se encuentra lista para mostrar lo mejor de su capacidad literaria unidos en la diversidad como nuestro país unidos en la cultura con más de 11 idiomas oficiales vamos a tener la presencia de una amplia gama de autores biógrafos cultores artistas para mostrar todo esto al público venezolano it will be an opportunity to share with the rest of the world in Venezuela the transition from the old apartheid from colonialism to apartheid to democracy that we obtained on the 27th of April 1994 so it would be 30th celebration showcasing the role that was played by Nelson Mandela and a whole lot of freedom fighters it's a democracy it's a democracy where the world thought there was going to be bloodshed in South Africa but because of the kind of people South Africans are it became a smooth transition there was no bloodbath which also led to establishment of the truth and reconciliation commission that also went back to find out who killed who because up to now there are some of the people who were killed who were still not found so the apartheid regime that was there that they call themselves democracy is not different from the Israel apartheid state that continuously kills Palestinians so we'll be sharing those experiences in South Africa Yes at the same time we want to show all that democratic and transformative that South Africa lived many thought in the world that the transition of the apartheid to the democracy in South Africa would be sangrient but considering the type of people that we are the sud-africans we can say with pride it was a pacific thanks to this we were able to establish the commission for the truth and the reconciliation which was of great help in our process that allowed to know in South Africa who killed who under what circumstances at the same time I would like to make an allegory with the apartheid that we live in South Africa with what is happening in Israel they call themselves the apartheid democracy but they are certainly not it is also a pleasure to receive the patent from Colombia which is my other country of accreditation to South Africa and also on behalf of President Ramaphosa and the Ministry of Arts and Culture would like to thank President Nicolas Maduro my brother and friend Minister Ernesto and the whole Minister of Arts and Culture for bestowing this responsibility and accolade to South Africa to host and be the guest country of 2024 the 20th edition of Phil Ben thank you very much al time I want to to receive with the most possible the testigo of part of Colombia as a place invitado toda vez que también soy embajadora acreditada en Colombia y quisiera en nombre del Presidente Ramaphosa y en nombre del Ministro de Cultura de Sudáfrica agradecerle al Ministro Ernesto Villegas por darnos este honor de ser el país invitado para Phil Ben 2024 muchísimas gracias gracias a ustedes embajadora ahora con ustedes el embajador extraordinario y plenipotenciario de la hermana república de Colombia en Caracas Milton Rengif adelante bueno muy buenos días el planipotenciario general ha marcado un ron próximamente un proyecto binacional nos estamos consumiendo todo el diplomático estamos buscando las barricas bueno no muy bien como lo dije ayer aquí en la tarima pues este momento del cierre de la Filbene es contradictorio porque es entre un estado de alegría de emoción por de felicidad pues por la la tarea lograda la tarea alcanzada pero también pues por por la clausura por el cierre porque se van diez días intensos de abrazos de afectos de reconocimientos de alegrías de compartir de abrazar y pues pero pues contento también porque seguimos en la tarea integración con Sudáfrica con Sudáfrica por supuesto es la tarea que nos corresponde a los demócratas del mundo la integración de los pueblos y este sí que fue un buen escenario yo tengo que felicitar a Ernesto la visión que tuvieron el año pasado tan pronto se anunció la reanudación de relaciones entre los dos países de habernos escogido como país invitado a honor tanto por la traición por la historia como por el momento que estamos viviendo unos momentos de turbulencia en el mundo un momento en el que nos esperan grandes retos de muchas incertidumbres donde parece que la barbarie quisiera enseñorearse y se enseñorea sobre varias partes del mundo y pues ante eso tenemos la responsabilidad de oponer la sonrisa el afecto la solidaridad la hermandad y yo creo que ese papel se ha cumplido a cabalidad con Philben logramos mostrar que a través de las letras a través del arte a través de la música en su diversa del arte en sus diversas expresiones podemos romper y superar imaginarios de odio de segregación de exclusión de desconfianza que fue lo que se hizo en el último tiempo lamentablemente entre colombianos y venezolanos cuando tenemos un tronco común venimos del padre libertador Simón Bolívar y pues creo que hemos honrado parte del sueño hemos reanudado hemos reanudado ese camino que trazó el libertador hace más ya de 200 años tengo que felicitar por supuesto a los equipos de los dos ministerios el ministerio de de cultura que encabeza Ernesto Raúl Sergio Mari bueno y una Karen y una y otra gran número de 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 amigos más que funcionarios de amigos donde encontré encontré el abrazo el afecto abierto a los miles de a los centenares decenas de trabajadores porque esto 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 es un esfuerzo muy muy grande muy grande de meses de meses me consta que cuando fui designado embajador inmediatamente recibí la llamada de mi amigo Ernesto donde me además de felicitarme me advertía el peligro que corría peligro que corría porque no se había culpa de nosotros no se había adelantado mayor gestión mayor tarea para que Colombia fuera estuviera presente en el en la en la filbeni pues afortunadamente Juan David Correa nuestro nuevo ministro tomó las riendas del asunto del ministerio Ernesto y su equipo viajaron a Raúl otros viajaron a a Bogotá y pues tomaron con la seriedad que se merece este evento y bueno yo creo que los los hechos lo evidencia las cifras no hubo no hubo Hola, 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 hola. No, ya volvió. Bueno, muy rápidamente para que no... Entonces, bueno, además del intercambio literario propiamente dicho, digamos que la intención de este tipo de eventos, de las novedades, etcétera, pues también se retomaron, se retomaron intenciones, por lo menos, desde el campo editorial, desde el campo editorial. Venezuela significó o fue un mercado muy importante para las editoriales colombianas, que ya mostraron su interés derivado del éxito de este evento, han mostrado el interés de retornar. Algunos de los expositores se quedaron, abrieron oficina, abrieron representación, hicieron acuerdos. Ayer me invitaron de testigo un expositor colombiano, una pequeña editorial que invitó el Ministerio de Cultura con un editor venezolano. Mi casa fue objeto de una reunión entre venezolanos y colombianos acercándose, preguntando, y eso es muy importante porque, pues, esos son... esos son otro valor agregado, hablando en términos económicos, de esta feria, los resultados de esta feria. Las promesas a futuro, ¿cierto? El desarrollo, el incentivo de las industrias culturales, de la industria cultural de los dos países. Yo no puedo chiviar a mi amigo Ernesto, al ministro, pero ellos ya han acordado un programa de trabajo para el año entrante. Juan David Correa, el ministro nuestro, anunció que el año entrante íbamos a realizar por lo menos un evento mensual. Tenemos que hacer una reunión de evaluación, la vamos a hacer prontamente con con Ernesto y de su equipo, para ampliar este gran escenario, ¿no? De este escenario de reencuentro, caracterizado por la hospitalidad propia del pueblo venezolano, ¿no? La maestra Teresita Gómez quedó a volver, quedó encantada, ya anunció que en mayo venía a dictar un taller, una clínica, quedó enamorada, sí. Quedó enamorada de Venezuela, de los jaraqueños, bueno, etcétera. Entonces, muy contento realmente del parte, parte de victoria, parte de victoria, ya que vi por ahí un uniforme. Entonces, entregarle la posta, efectivamente, hemos asumido, esta camisa, pues, será guardada celosamente, porque creo que hemos hecho varios eventos desde que desde que estoy acá en Venezuela, pero yo creo que el más importante, han sido muy importantes, el sábado, la presencia del presidente Petro acá, se avanzó en la integración energética, pero yo creo que la integración cultural es muy significativa, estratégica para las dos pueblos, y, bueno, entonces, hacia adelante vamos a profundizar. Hay tareas por hacer, hay planes, hay sueños, hay iniciativas. Venezolanos que quieren ir a músicos, pintores, poetas, escritores, también empresarios del libro que quieren estar en Colombia, creo que van a ir a la Filbo, y espero no chiviarlo, no chiviarlo, no, no, pero van a estar, no, yo sé que Juan David y ellos hablan permanentemente, y, bueno, entonces, con eso termino. Muchísimas gracias, muchas gracias al pueblo venezolano, a los trabajadores de la cultura, de la comunicación, a los periodistas, a los funcionarios de los ministerios de comunicaciones, de cultura, de la presidencia, al trabajador de aduanas, de uno y otro lado de la frontera, que nos ayudaron a agilizar la llegada a tiempo de los libros en el aeropuerto, a esos anónimos trabajadores que con el sudor colaboraron para que este esfuerzo se hiciera realidad. Entonces, simplemente decirles, ¡Viva Venezuela! ¡Viva Colombia! Gracias, embajador. Mire, guardé esa camisa, pero la guardé planchadita, porque pronto la va a volver a usar en la gira regional de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, donde aspiramos que nos acompañe. Miren, los saldos, ya para entregarle la palabra a los compañeros que deseen intervenir, los saldos de la Feria se miden más allá del libro y la lectura. Por ejemplo, aquí, a propósito del centenario del maestro Alirio Díaz y del maestro Rodrigo Riera, también conocido como el Chueco Riera, se constituyó, nada más y nada menos, que la Orquesta Nacional de Guitarras, con 44 guitarristas que aquí en esta tarima estuvieron interpretando, entre otros, el vals Natalia. Una pieza extraordinaria del maestro Alirio Díaz. Así que, de esta feria, también entonces, queda como saldo el nacimiento de esa Orquesta Nacional de Guitarras, que queremos expandirla por todo el territorio nacional para consolidar a Venezuela como una potencia guitarrística. No sigo hablando, porque si no, nos dan la hora del almuerzo. La decimonovena Filbén se instaló en el laguito del Círculo Militar de Caracas del jueves 9 al 20 de noviembre de 2023. En esta edición, la... Nieves Valdés, que está en vivo desde Radio del Sur. Bueno, ministro, para aprovechar que estamos en vivo por la Radio del Sur, como yo soy del interior de la República, quisiera saber si ya la programación de la Filbén, usted ha dicho que va a iniciarse también en el interior de la República, porque nos han llamado y nos han escrito en las redes que están interesados en que la Filbén trascienda también las regiones del país. Bueno, Nieves, muchas gracias por tu pregunta. Y fíjate, yo evito decir el interior de la República, porque se pone brava la gente que vive en lugares distintos a Caracas, y decimos el resto del país. Pero viniendo de ti, que eres de por allá. Así que no te cae lo que a mí. Pero mira, hay una puja por ver por dónde comenzamos la ruta regional. Porque entonces los estados comienzan a trabajar, los gabinetes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en los distintos estados del país, junto con las gobernaciones y alcaldías. De modo pues que en enero nosotros comenzamos, no tenemos exactamente por dónde vamos a comenzar, porque va a depender del nivel organizativo que puedan garantizarnos cada uno de este conjunto de instituciones. Pero oportunamente lo informaremos. Si me preguntas a mí por dónde yo quisiera comenzar, pondría a parir a nuestros hermanos del Centro Nacional del Libro y de todas las instituciones de la Plataforma del Libro para que comenzáramos por el Delta Macuro. A continuación... La verdad es que no nos ponen en apuros, porque el Delta Macuro es uno de los estados más comprometidos con la Filbén. Siempre han estado presentes. Así que no lo dudo que ellos cumplirán. Podemos comenzar por ahí. En enero. En enero vamos por el Delta Macuro. Quedó grabado. Quedó grabado y en vivo. Bueno, a continuación, Rocío Casal, de Últimas Noticias. Hola, buen día. Felicitaciones por esta feria del libro que estuvo maravillosa. Dos preguntas. Si tienen ya el lugar de dónde se hará la próxima Filbén en el 2024. Eso por un lado. Y lo otro, como ya se anunció la feria, del libro infantil, si ya tienen la fecha de cuándo se va a dar y dónde. Gracias. Como buena periodista, Rocío, nos pide precisión, ¿verdad? Ahora, como esto está en construcción, yo no te puedo dar exactamente la fecha. Te voy a decir lo siguiente. Hemos leído precisamente en Últimas Noticias, ¿verdad? O en Todos Adentro. Últimas Noticias. En Últimas Noticias, la propuesta de Armando Carías dio una feria del libro infantil. Y enseguida dijimos que sí, vamos a hacerla. Ahora, cuando diga Armando, Armando es el coordinador de esa feria infantil. Nosotros nos ponemos a sus órdenes, Capitán Armando, y en la fecha que se disponga, vamos y montamos esa feria infantil. ¿Dónde y cuándo usted indique? Con respecto a la ubicación física, fíjate, yo quiero ser completamente franco. Este espacio, el laguito del círculo militar, ofrece unas características únicas. Una belleza. La confluencia del espacio del paisaje con los libros y las artes es una cosa nunca vista, pues hermosísima. Ahora, hay que equilibrar eso con la facilidad de acceso del público, ¿no? Es tan importante el pueblo caraqueño que vive en las inmediaciones del centro de Caracas como importante es el que vive aquí cerca en Ciudad Iuna, en El Valle, en Santa Mónica, ¿no? Para quienes viven aquí cerca, la feria fue una bendición más cerca. Nosotros estamos en un proceso de evaluación para conocer las opiniones de nuestros usuarios y usuarias. Vamos a hacer consultas empíricas. No podremos levantar, digamos, un censo, ¿verdad?, de todos los participantes, pero si vamos a tratar de aproximarnos a una opinión y, sobre todo, extraer lecciones. Por ejemplo, nosotros tuvimos un sistema de transporte de autobuses, ¿verdad? Y le agradecemos al Ministerio del Poder Popular para el transporte. Ese tuvo un costo de cinco bolívares para el usuario. Ahora, yo quiero que para la próxima feria, si se va a repetir el sistema de autobuses, nosotros asumamos el costo de los adultos y adultas mayores. Por ejemplo, para que podamos garantizar el pasaje gratuito para los adultos y adultas mayores. Tenemos que verificar también el tema, digamos, de las ventas de las distintas editoriales, cómo ha sido la disposición de los stands en este mismo territorio. Nosotros tenemos un sueño, junto con los compañeros del Círculo Militar de Caracas, por ejemplo, construir un puente que una en línea recta a ambas riberas del laguito. Si eso es posible desde el punto de vista técnico y no es muy costoso, pues de pronto podría ser una innovación para la próxima feria si fuese aquí en estos espacios. Pudiera ser aquí, pudiera ser en otro lugar. Ya hemos tenido experiencias en el casco histórico, en los parques, los CAO, los parques de Francisco de Miranda, la Cancillería, la Casa Amarilla, el Palacio Federal Legislativo, la feria en todo caso puede que siga itinerando, puede volver a este espacio, oportunamente lo definiremos cuando sea, digamos, la mejor opción para todas y todos. Ministro, ¿y está la posibilidad de que venga en algún momento la escritora palestina? Bueno, tenemos información, señor embajador, que esta escritora palestina tiene ya un compromiso bautado para enero próximo en Bogotá. Nosotros quisiéramos los buenos oficios de la hermana República de Colombia para que aprovechemos esa estancia aquí en Suramérica para que ella pueda acercarse también a Venezuela. Muchas gracias. A continuación de la librería mediática de Venezolana de Televisión, María Elcira Matute. Hola a todos. Bueno, felicitaciones por esta feria que ha sido tan bonita y tan colorida y tan entusiasta. Tenía una propuesta y una pregunta. La propuesta es, bueno, la feria por supuesto es para los editores, para los escritores, pero principalmente para los lectores. ¿Qué tal si independientemente de donde se haga la feria el año que viene no se habilita un punto central por el que todo el mundo tenga que pasar en el que únicamente haya mesitas y sillas para que los lectores se sienten? Sea compartir, no así en distintos sitios, sino todas en un mismo sitio, que sea un punto de encuentro para los lectores, porque a veces nos hace falta simplemente sentarnos a conversar y sentir que estamos todos conversando de lo que pasa en la feria, no por un lado uno, por otro lado otro. Y creo que sería agradable para los lectores tener ese punto de encuentro. Y segundo, ya que estamos como en una mejor situación desde todo punto de vista, venciendo este bloqueo, sabemos que hay un sitio diseñado especialmente para exposiciones que está ubicado estratégicamente entre el Hotel Alba y la Galería de Arte Nacional en su nueva sede. Es un sitio que quedó a medio camino, no está terminado. ¿Qué tal si desde ahora lo empezamos a habilitar y se estrena en la próxima Feria Filbén? Eso sería un gran logro no solamente para el sector libro público y privado, sino que sería un espacio maravilloso de exposición en pleno centro de Caracas para todos los sectores. Lo dejo allí como una posibilidad porque ya sé que eso es mucho más complicado que lo primero que propongo. Bueno, me parecen excelentes propuestas que como toda propuesta tenemos que evaluar ambas en su factibilidad, ¿no? Pero fíjate tú que el solo hecho de formularlas ya implica un salto cualitativo respecto de situaciones precedentes en las que llegamos a estar. Nosotros le llegamos a ver aquí los colmillos, los dientes de leche del fascismo. Llegamos a ver, oye, prácticamente cerradas todas las vías de desarrollo para las disciplinas del arte en Venezuela y hoy se respira una ambición de expansión, de crecimiento que es un dato cualitativo que yo pongo de relieve en este momento. Podemos plantearnos esas cosas. Hace un tiempo atrás era muy difícil, teníamos incluso al lado en Colombia, nuestro gran hermano, teníamos una actitud hostil desde las más altas esferas, estaban embarcados en crear una guerra entre nosotros. Fíjate tú como tú despejas la guerra del panorama y crecen los poderes creadores del pueblo. Así que nadie en su sano juicio puede auspiciar la guerra mucho menos entre hermanos para beneficiar absurdamente a ninguna de las partes. Así que la paz nos conviene a todos, independientemente de las cualidades de cada quien, de las particularidades, las singularidades, aquí nadie está cambiando a nadie, sino que juntos en nuestra diversidad podemos avanzar mucho mejor. ¿Usted quiere agregar algo, señor embajador? No, pues, si somos los demócratas, somos amigos de la paz, la paz, la guerra se la dejamos a otros, que la hagan otros y la patrocinen otros, lo nuestro es la paz, la hermandad, la fraternidad, el amor. Estaba comentando antes de que vi un texto de Chantal Muffet sobre los afectos en la política, los afectos, el presidente habla de la política del amor, el presidente Petro habla de la política del amor, y se burlan, se burlan de nosotros, pero nosotros creemos, creemos en eso, que estamos convencidos, un proceso democrático, un proceso revolucionario es un profundo acto de amor por el prójimo, por el otro, por el hermano, ¿cierto? Filben es un acto de amor, un acto de amor por Venezuela, por Colombia, por los que padecieron en la frontera, resistieron esos, superaron el odio, no se dejaron embaucar en esas lógicas de odio, de segregación. Yo quería, yo quería, a raíz de lo que dijo el vice Casal sobre Raúl, sobre la orágine, sobre la orágine, hay una, yo ayer le envié un texto de la orágine al presidente Petro, que no tenía una edición, y le recomendamos la venezolana, pero entonces dice que hay en camino un proyecto para hacer una binacional con mapas y con ese mismo prólogo, es muy importante hacer ese prólogo porque es muy esclarecedor para la historia de los dos países, ¿no? Entonces, por ahí lo vi, ¿por aquí está atrás? ¿Algo así? Ah, en la orágine. Bueno. Espérame un segundito para decirle algo, disculpe la interrupción, espero que no lo interprete como un gesto inamistoso. Es que, fíjate tú cómo es la complementariedad. La edición colombiana de la orágine tiene unos mapas extraordinarios y la edición venezolana del mismo texto tiene un prólogo extraordinario. Nos complementamos y hacemos una edición con lo mejor de cada uno de los dos países. Parece una tontería, pero dice mucho. Disculpe la interrupción, señor Plenipotencial. Otra. Mientras viene la otra persona, García Márquez, cuando le decía al ministro que guardara la camisa planchadita, García Márquez en su libro de escritos, reportaje, después de un artículo tiene una sección, una parte que dice preguntas sin respuesta. El señor Hans Knospen, un lector alemán, me dice lo siguiente en una carta. Usted dice en la página 239 de 100 años de soledad lo siguiente, abre comillas. Y cuando llevaba toda su ropa a casa de Petra Cotes, Aureliano II se quitaba cada tres días la ropa que llevaba puesta y esperaba en calzoncillos a que estuviera limpia. Pregunto, ¿cuándo se cambiaba y lavaba Aureliano II los calzoncillos? Listo, hemos cerrado por hoy esta rueda de prensa, agradecida nuevamente a los medios de comunicación presentes y bueno, nada, leer, nos reencuentra. La decimonovena Filbén se instaló en el laguito del Círculo Militar de Caracas del jueves 9 al 20 de noviembre de 2023. En esta edición la Filbén tiene a la República de Colombia como país invitado de honor. La Filbén rindió homenaje a los escritores Domingo Alberto Rangel, Carmen Delia Bencomo y Armando Carías, además de los 50 años de Badel Hermanos Editores y los 190 años de la Biblioteca Nacional de Venezuela y el Estado Amazonas como invitado especial. Homenajes a las escritoras palestinas Eva Abunada y a Danía Chico. En esta edición los visitantes pudieron disfrutar de la muestra de arte escultórica de Fernando Botero y Francisco Narváez. Dentro de la Filbén 2023 se desarrollaron encuentros de editores de libreros y de promoción de lectura también foros temáticos sobre ilustración el cuerpo del libro periodismo y narrativa en homenaje a Gabriel García Márquez. En el marco de la feria se realizó también el quinto coloquio de literatura infantil y juvenil el quinto encuentro de formadores de lectura del Plan Nacional Manuel Badel y el encuentro de experiencias lectoras de las redes de bibliotecas junto a otras actividades como el seminario de cronistas y ensayistas taller sobre derecho de autor coloquio internacional narrativas de fronteras festivales de narradores orales poesía de la calle ciclo de cine y homenaje a Román Chalbó. La decimonovena edición de Filben 2023 recibió a 200 mil visitantes y contó con la participación de 22 editoriales internacionales y 67 editoriales nacionales y 67 editoriales nacionales. La Feria Internacional del Libro de Venezuela inicia así su recorrido por todos los estados del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!